Dos personas con discapacidad, pensionados de El Bienestar, les traemos una actualización ya que muchos beneficiarios nos han preguntado que cuándo va a caer el depósito, muchos están desesperados, incluso muchos están preguntando en grupos de Facebook, al momento de la grabación no se ha recibido todavía el depósito de Banorte que es el banco en donde más nos han preguntado. También en Banco del Bienestar no se ha recibido, aunque una que otra persona ha comentado que sí recibieron el pago en Bansefi, sin embargo no han mostrado pruebas. En donde sí ya han recibido muchos depósitos es en Banco Azteca, en muchos estados de la república han confirmado, sin embargo una que otra persona de algún estado comentó por ahí que no había recibido el depósito. Entonces Banorte cuando cae lo más probable es que caiga el día de mañana, como ya les habíamos anunciado, se anunció de manera oficial por parte del Banco del Bienestar que el 5 de septiembre, el lunes, se estarían recibiendo todos los depósitos en tarjeta. Sin embargo, en el pago anterior los beneficiarios de Banorte reportaron que el domingo por la tarde, en la noche e incluso en la madrugada estuvieron recibiendo sus depósitos. Entonces hay que estar al pendiente en estos horarios, al momento de la grabación del video ya van a ser las 5 de la tarde. Entonces en estas próximas horas es probable que ya tengan su depósito y si no esperar hasta el día de mañana. De igual forma el Banco del Bienestar en la madrugada, en estas próximas horas ya debe de estar viéndose reflejado el dinero en sus cuentas bancarias. Si son de Banco Azteca y no han recibido su depósito, de igual forma hay que esperar un poco, hay que confirmar a través de la consulta de saldos. Aquí ya tenemos una prueba del Banco Azteca donde sí ya varios estados y municipios han confirmado la recepción de los 2.800 pesos. En Banorte aún no ha llegado el depósito, esta es una captura de un periodo anterior, de un bimestre anterior. En Banco del Bienestar, Bansefi, tampoco se han reportado depósitos o al menos no se han subido pruebas. Pero si ya recibiste tu pago, por favor déjanos saber aquí debajo en la cajita en los comentarios. Y si también ya recibiste pago en Banco Azteca, dinos de qué municipio eres, de qué estado eres y cuándo recibiste tu depósito. En cuanto tengamos noticias, les vamos a estar notificando de estos nuevos depósitos. En cuanto sepamos que ya están cayendo los depósitos, vamos a estar subiendo un video nuevo para actualizarlos y tenerlos al tanto. Así que no olviden suscribirse a este su canal, Pensiones MX, para no perderse de futuros videos. Recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a fechas de pago, fechas de registro, fechas de inscripción, fechas de entrega de tarjetas de las pensiones del bienestar. Aquí les dejamos los números telefónicos para consultar su saldo de la tarjeta de el bienestar, dependiendo del banco en el que cobren. Chéquenle, perdón, quise decir, chequen sus saldos y manténganse al tanto, igual que nosotros lo vamos a estar para informarles. No olviden regalarnos un like si esta información les fue útil. Déjenos sus dudas y comentarios aquí debajo del video. Y déjanos también saber si ya cobraste o si no cobraste. Si apoyas a AMLO, por favor déjame saber qué te parece que estés recibiendo este apoyo de discapacidad. Por ahora me despido, nos vemos en la próxima. Comparte con tus amigos y conocidos. Hasta pronto. Adiós.